Me presentó al juzgado electoral para notificarme de una serie de circunstancias y situaciones que se van dando y bueno, al tomar contacto con ambas listas de diputados provinciales presentada por el Frente Cívico y Social en dos versiones, una de las versiones de ella, Catamarca Unido se llama y que encabeza el doctor Manzi, y vuelve a caer en el mismo error, por lo menos error voy a decir, de no cubrir la ley de cupo en el número 8, 9 y 10 de la lista, lo cual ya con el antecedente, más allá de que está establecido legalmente, con el antecedente existente, van a tener que corregir la nómina de candidato a diputado provincial a los efectos de cumplimentar con la ley de cupo. Esa es una circunstancia que se reetera cada vez que hay elección y que tiene que ver con el derecho adquirido precisamente del género femenino de participar en las listas selectivas que se proponen para las elecciones. Bueno, sí, ¿cuáles son las motivaciones que tiene el Frente Cívico? La verdad que no voy a evaluarlas yo. Probablemente tenga algún condimento político, probablemente quieren resolver algunas cuestiones y dejárselo en manos de la justicia para evitar ellos determinados conflictos políticos. Lo cierto es que se ha incumplido con la ley de cupo, se va a insistir con la impugnación en los mismos términos que en el año 2013. Hay amigos del radicalismo que forman parte de la lista, pero bueno, esto no se trata de una cuestión de amistad o no, se trata del cumplimiento efectivo que debe darse. y Hugo Melo, Luis Horacio Fadel y José Eduardo Lavaque están ubicados en forma continua, tres personas del mismo género y la ley establece que no pueden ser más de dos personas del mismo género en forma continua.